Un baile de mi casa, donde nada es verdadero, nada de eso me parece, que no puedo ir pasando al final de tu camino. Ese es el día de muerte, donde tengo que ser perdido. Y en el cielo, 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 y en el cielo. Ese es el día de muerte, donde tengo que ser perdido. Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo. ¡No, no, 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 Yo la lloro, me muero en mi mano, me lleno en mi marado Y yo voy en el pecho, yo me busco, yo me lloro, yo me busco Este mundo es como un baile, como un baile de disfraces Donde nada es verdadero, nada es lo que parece Y no se puede ir naciendo, al final de su camino Es un término de grande, otra vez no se puede ir Y yo, me lloro, me lloro en mi mano, me lloro en mi mano Me lloro en mi mano, me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo me lloro en mi mano, me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano Y yo voy en el pecho, yo me lloro en mi mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!